Me dijeron que ya no iba a haber candidato. Ilusos, les tengo muy buenas noticias, qué buenas, excelentes noticias para Nuevo León, para México y sobre todo para los jóvenes que somos mayoría en este país. Los ilusos de la vieja política creyeron que nos habíamos quedado sin candidato, que pegándole a Samuel, millones de jóvenes se quedarían sin esa opción fresca y de futuro. Pues se equivocan. Porque Samuel era el precandidato, pero somos millones en este equipo, en esta colectividad que queremos algo nuevo. Así que hoy quiero decirles que entrego la estafeta aquí a mi compadre, que era el coordinador de la campaña, Jorge Álvarez Maínez. Entonces, quiero decirles que tenemos candidato muy bueno precandidato. Y es el más naranja y fósforo de todos, porque es el que más antigüedad y más representa a esta gran plataforma Movimiento Ciudadano. Para mí va a ser un gran honor tener esta estafeta, trabajar al lado de Mariana aquí en Monterrey, darle a esta ciudad el gobierno que se merece, como lo ha hecho nuestro amigo Luis Donaldo Colosio. Y que millones de jóvenes sepan que no pudieron con nosotros, que no se salieron con la suya, que el PRI y el PAN están más fritos que los huevos que nos desayunamos con la machaca. Y vamos a demostrarle a México y a la vieja política que se han metido con la generación equivocada. Así que te deseamos lo mejor. ¡Arráncate, Mayne! ¡Uh! Con todo. ¡Va de nuevo! Y sin teleprompter. ¡Va de nuevo! 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 Gracias por ver el video.